Buenas comunidad de gente sana. Me encuentro por aquí en una cabañita de madera en el monte, la sierra de Alicante. Por fin en la naturaleza. Ya os haré vídeos desde este paisaje tan bonito. Bueno, aquí una servidora, Karolinda, monitora de calidad de vida, monitora de alimentación consciente, higienista. Hoy os he querido hacer este videito para hablaros de cómo regenerar nuestro cuerpo. Porque la primera semana de agosto vamos a hacer un, lo llamo relax digestivo, para que se regenere nuestro cuerpo. Y lo hago grupal. Quien así lo sienta, ya me diréis. ¿Quieres renovar tu salud? ¿Quieres renovar tu energía? Si es así, del 2 al 7 de agosto es tu momento. Lo haremos grupal, con la energía potente del grupo, del grupo que da fuerza. Donde vais a aprender hábitos saludables, sentirás un increíble bienestar. Aprenderás a limpiarte internamente, mentalmente y emocionalmente. Se quitarán bloqueos. Y aprenderás recetitas saludables, muy ricas. Y un montón de técnicas saludables para hacer diariamente y ir cambiando nuestros hábitos y nuestra vida. Llevar así nuestra salud al máximo. ¿Y qué es un relax digestivo? Para el que no lo sepáis, pues es dar una pausa en nuestra vida. Para que la aprendamos a llevarla más saludablemente. Y potenciarla, como os he dicho, llevarla al máximo, potenciar esa salud. Y este relax digestivo es para ti si quieres conectar más con tu cuerpo. O si quieres un cambio de vida. O es para ti si quieres cuidarte más y mimarte más. O es para ti si te quieres sentir más ligera, más desinflamada, desinflamado. O es para ti si quieres descansar mejor, dormir mejor. O si quieres saber cómo hacer recetas más saludables. O conocer los hábitos saludables. Ir incorporando cada día uno más, uno más, uno más. Porque con los años no quiere decir que se envejezca el cuerpo. Con todos estos hábitos y aprendiendo la forma de comer, alimentarnos, cómo movernos, cómo cuidar por fuera y por dentro nuestro cuerpo. Así nuestras células no van a envejecer de la misma manera que nos han hecho creer. Y es más, se regenerarán, se van a regenerar nuestras células. Y vamos a eliminar toxinas, todo lo que sobra del cuerpo. Descansarán nuestros órganos, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestra vesícula biliar. Y nuestro sistema inmune será más fuerte. Aumentará nuestro sistema inmunológico. Quemaremos grasas si así las hubiera. Y se regula la ansiedad. También aumenta la agilidad mental. Tan importante porque se va limpiando todo. Y como os he dicho, mejora nuestro descanso. Aprendemos a comer. ¿Y a qué horas comer? O sea, aprenderemos los biorritmos. Que son los ritmos naturales de nuestro cuerpo. Incluso la combinación de los alimentos que también nos crean toxinas o nos pueden hacer mal. Nos pueden hacer que no digeramos las vitaminas, los minerales y los alimentos. Y será con un grupo privado de WhatsApp. Donde tendréis un apoyo constante. Os daré una guía de alimentación para esos días. Recetitas saludables. Muchas pautas y consejos saludables. Y un regalito de dos libritos. Recordad del 2 al 7 de agosto. Así que si ha resonado contigo. Ponte en contacto conmigo aquí abajo o arriba os dejo mi contacto, mi teléfono. Y te pones en contacto por privado y te mando toda la información. Viva la vida llena de energía. Viva la vida llena de salud. Viva la vida llena de bienestar. Haceros este regalazo. Tu cuerpo lo merece y lo agradecerá. Un beso mis amores. Os veo pronto. Si es en el relax digestivo, me lo comunicáis. Si no, ya tendréis noticias mías. Un abrazo. Chao.